Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de lápices de ojos. Tengo aquí un puñado, cuando digo un puñado a esto me refiero, de diferentes lápices, de diferentes eyeliners, porque también hay eyeliners, aunque sean en formato lápiz. Pero bueno, lápices de ojos, para trazar líneas, aquellos que son fabulosos para difuminar, aquellos que son muy buenos para crear una base para luego maquillar con sombras, que es lo que solemos usar mucho como base de sombras para ahumados, es decir, diferentes tipos de marcas, diferentes tipos de lápices, para que vosotras cojáis los que más os gusten. Voy a comenzar por un rotulador de nabla, ese es el típico rotulador de pluma, que es súper, súper, súper fino, ¿veis? Es como un pelo. Y esto te ayuda a trazar una línea definida, que difícilmente podrás difuminar una vez que la trazas, porque se seca. Yo usaba esto cuando era jovencita, que tenía un párpado muchísimo más terso que ahora, y directamente trazaba la línea y me quedaba súper bien, pero ahora tengo que trabajar más. Y como tengo pliegues aquí, al final, tengo algún pliegue que me entorpece, hacerme un eyeliner con este tipo de rotulador me es dificultoso. ¿Para qué lo uso? Porque yo lo uso cuando quiero potenciar el negro a ras de pestañas. Cuando pongo pestañas postizas, sobre todo las individuales, que se la pongo a alguna clienta, y siempre cuando la pongo a alguna clienta la pongo por arriba, yo a mí misma me la pongo por debajo, para ir camuflando un poco el pegamento y dar más intensidad a ras de pestañas, utilizo este rotulador. Muchas personas tienen una habilidad tremenda con este rotulador, yo sinceramente las admiro. Yo maquillar a otra persona, sí que lo uso mucho también por la parte de arriba y hago una línea definida, pero a mí misma, solo y exclusivamente, voy utilizándolo a toquecitos, a ras de la pestaña, para potenciar. A veces respeto la forma natural de mi ojo, pero es que lo chulo de este producto, precisamente la punta que tiene y lo particular que tiene este producto, es que te permite hacer una línea completamente definida, un rabito muy definido. Entonces es un producto de Nabla, que a mí me gusta mucho, pero que lo uso exclusivamente para eso. Siguiente producto, de E.R. Pérez, es un lápiz de yoyoba, de cosmética natural, con ingredientes completamente naturales. Tiene aceite de ricino, tiene aceite de argán, tiene aceite de yoyoba, está muy indicado, muy indicado. No es que esté completamente indicado a un ojo sensible, pero es fabuloso para los ojos sensibles. Este lápiz es súper cremoso, se difumina muy, 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 muy bien. Puedes trabajar una base cremosa para hacer, por ejemplo, un ahumado. Si no usas una sombra en polvo encima, no pasa nada porque no se te va. Es decir, es un lápiz que, a pesar de tener unos ingredientes a base de aceites, que tú dices que llevan una cantidad de aceites, que esto no va a perdurar en el ojo. Evidentemente, como todos los lápices cremosos. Pero no es un lápiz cremoso como otros que hay, que una vez que son cremosos, pero se secan y ya ahí se quedan. No, estos permite trabajarlos, te lo permite trabajar, permite usarlo por sí solo, en la línea de agua igual. Pero claro, a ser un lápiz cremosito, a ver cómo os digo, se queda súper suavecito en la línea de agua. Pues claro, si quieres una larga duración, mejor sellarlo con sombrita del mismo color. Este en concreto, bueno, pues es un tono bronce, pero hay de más colores, ¿vale? Y es el típico lápiz de ojos que te vale para crear una base de ahumado, te vale también como para usarlo como si fuera una sombra en crema, también que lo he usado. Y funciona genial, queda súper bonito, muy difuminadito como sombra en crema. La línea de agua, pues igual, intensifica. Entonces son esos lápices cremosos que te permiten difuminarlos y que luego se desmaquillan con muchísima facilidad, ¿vale? Especial también, o sea, que funciona muy bien para los ojos sensibles. Otro lápiz también cremosito, esto es de la Lecol by Super Liner de L'Oreal. ¿Vale? En un tono marrón chocolate, muy similar al Kofi de MAC, ¿vale? Este lápiz, pues igualmente se traza muy bien, ¿vale? Es muy, muy, muy cremosito, ya este tiene un efecto mate. Puedes perfectamente usarlo como una sombra base, como una base de ahumado, ¿vale? Como una sombra en crema, no, porque no queda tan chulo en la piel como por ejemplo el de Yo-Yova de Ere Pérez, porque este tiene ese reflejo satinadito que queda muy bonito en el párpado y este, pues queda muy opaco. Este, por ejemplo, como base de ahumados, en la línea de agua, para hacer una línea en el ojo y luego difuminarla y romperla, queda muy bonito, aporta intensidad y estructura en el ojo, ¿vale? Este, pues muy similar al Kofi de MAC. Es el lápiz que yo tengo en los cursos, en lo que yo uso en los cursos presenciales, para que las chicas aprendan a usar tonos marrones para estructurar, para formar estructura en el ojo. Otro lápiz también cremoso, de Kiko Milano, que es el tono 01, es el lápiz negro que yo uso, que a mí me gusta mucho porque es súper, súper negro y es un lápiz igualmente, esto es como si fuera un headliner pero en crema, muy negro, muy cremoso, igualmente se difumina súper bien, no llega a secar, porque no son de los que llegan a secar, hay que sellarlos con sombra negra para tener una larga duración, y que es un lápiz perfecto para crear una base de ahumados o, pues una base de sombreado. En la línea de agua, pues muy negro, muy negro, muy negro, pero hay que sellarlo porque se mueve, ¿vale? Hay que sellarlo. Igual también trazamos una línea a ras de pestaña y podemos, sin dificultad, podemos difuminarla, incluso con un pincel biseladito, si cogemos un pincel biselado y directamente impregnas el pincel, puedes usarlo como si fuera un headliner en tarrito, ¿vale? Eso te lo permite, tipo de lápices, perfiladores de ojos te lo permite, porque es muy, muy cremosito y no llega a secarse del todo en el pincel. Entonces te permite trazar la línea e ir cogiendo del producto, si ves que con la punta del, como es tan cremosito, la punta como que se desmorona, como que se derrite y deja de estar afiladita. Igual cuando sacas punta se desperdicia muchísimo el producto por eso mismo, porque es muy derretible, es lo que tiene este lápiz, que es muy derretible. Pero igual, para realizar difuminados, sobre todo, porque se difumina fenomenal. Y ya os digo, vuelvo a repetir, que si lo queréis usar para la línea de agua, si queréis algo que sea más duradero, sellarlo encima, lo selláis con una sombra negra y perfectamente os da una larga duración. Voy a continuar también con la marca Kiko. Yo de la marca Kiko uso muchos lápices y, por ejemplo, estos son de larga duración, que son los Lasting Precision, ¿vale? Lasting Precision Automatic. Son de los que por un lado tienen la esponjita y el sacapuntas. ¿Veis? Esta esponjita que es de silicona para poder difuminar el producto. Este es el tono 04 en concreto, es un tono rojizo. Estos tienen una... estos son de larga duración a tope. Yo tengo varios. Decía que este lápiz es muy cremosito a la hora de deslizarlo, pero hay que trabajarlo rápido porque una vez que seque, ya no se mueve. Entonces, para la línea de agua funciona fenomenal, pero yo no lo recomiendo para crear una base de sombras, ni para una base de ahumados. Precisamente porque hay que difuminarlo muy deprisa, esto se seca y se te va a quedar a parches si no lo trabajas bien. A la diferencia de los anteriores, de los tres anteriores que os he mencionado, es que cuando tú lo difuminas se queda de una manera más uniforme y no se queda a parches. Esto, si empiezas a difuminarlo, como no lo difumines rápido, o tienes destreza o te va a quedar parches. Entonces, como base de ahumados o de sombras, no, pero si trazas una línea a ras de pestaña y la quieres directamente difuminar con la esponjita, también, eso sí que te lo permite, ¿vale? Pero porque es un difuminado en el sitio y es un difuminado algo más rápido. No es un difuminado que tiene que quedar tan integral como cuando usas una sombra por todo el párpado. Entonces, bueno, este tipo de lápiz está muy recomendado para la línea de agua, sobre todo para ojos llorones, está muy, muy recomendado. Y para trazar, dar intensidad a ras de pestaña, muy pegadito a la pestaña y difuminado en el sitio, ¿vale? Vale, este es el Tattoo Liner de Maybelline, Maybelline New York Tattoo Liner. Es un lápiz que a mí, bueno, me gusta muchísimo. Ha sido todo un descubrimiento como gel liner. Para la línea de agua, a mí me mantiene la línea de agua durante todo el día, no tengo que retocar. Si ya lo soy yo con Sembran Crema ya es dificilísimo de desmaquillar, que es otro punto también, pero eso tiene también su parte buena, es decir, te lo pones y te va a durar en el ojo intacto, en perfecto estado, no te va a caer por el párpado inferior, que muchas veces se derrite y cae. Ha habido personas que me han dicho que a ellas no le ha durado mucho, todos los ojos no son iguales, ¿vale? Pero la gran mayoría, perdón, la gran mayoría de vosotras que os habéis comprado este lápiz me habéis reportado, bueno, pues opiniones muy positivas. Este lápiz igual, como gel liner en la línea de agua, la línea superior para difuminar en el sitio, al igual que el anterior de Kiko, pero como base de sombras no lo recomiendo por lo mismo, porque se seca y ya no se mueve. Entonces, si no tienes destreza para que quede completamente integrado, mejor usar otro tipo de lápiz que sea más cremosito, como el de Kiko que os he enseñado antes, o como el siguiente que os voy a enseñar ahora. Pero este es para estas personas que tienen ojos llorosos, que se les va fácilmente el lápiz negro en la línea de agua, ¿vale? O bien para, pues eso, yo lo uso mucho para la línea de agua, línea de agua, o bien la línea a ras de pestañas a modo de eyeliner difuminado también, ¿vale? Para intensificar. Maravillosísimo este lápiz. El siguiente lápiz, este es de Bobbi Brown, yo, a mí me encantan los cajales de Bobbi Brown, este es el Smoky Eye Cajal Liner, concretamente el tono Black Coffee, es como un, pues eso, un negro café, es maravilloso para crear una base de sombras. Es cremoso, te permite, es que es cremoso, haces así, ¿veis? Te permite difuminarlo, o sea, te permite difuminarlo al momento, ¿veis? Se difumina y se integra en la piel de una manera muy uniforme, como el de E.R. Pérez, se difuminan igual, igual de bien. Misma duración en los ojos, te permite la línea de agua también, si quieres mayor duración, séllalo con sombrita, y para hacer la línea también en el ojo y difuminarla a modo de eyeliner. Me encanta, sobre todo, para crear base, sombra base. Bien una sombra en crema, esto, por ejemplo, debajo de una sombra gris queda precioso, tanto por el color como, pues eso, son lápices que se difuminan súper bien y quedan muy integrados en el párpado. Estoy intentando limpiar con un algodón y agua micelar y aún así me cuesta muchísimo desmaquillar el Long Lasting de Kiko. Me quedan dos, este, por ejemplo, también es de Kiko, pero este es de la otra línea, este es el Intense Color Long Lasting Eyeliner. A diferencia del otro que os he enseñado, este es el Lasting, este es el Lasting Precision y este es el Long Lasting. Bien, este lápiz se hizo muy famoso en su tiempo porque lo recomendábamos muchísimas maquilladoras. ¿Por qué? Porque es un lápiz súper cremoso de trabajar, es decir, es que es súper cremoso, muy intenso, ¿vale? Y lo usábamos, es que está este, mira, ves, si no lo usas mucho se seca. Este color es un color que yo lo uso mucho, la línea de agua en verano. Bueno, concretamente este es el tono 09, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con este lápiz? Para la línea de agua funciona genial, como base de sombras también funciona muy bien y como eyeliner también, tiene los tres puntos, ¿vale? Y luego el precio es fantástico. Este es el que tiene la esponjita en el extremo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le veo yo malo a esto? Que este se seca y no se mueve. Entonces, si lo quieres usar como base de sombra, tienes que trabajarlo, este lápiz se me ha secado porque ya no me permite difuminarlo. Pero sí, sí, cuando están nuevos o recién comprados, te permite difuminarlo, con un pincel de difuminarlo difuminas, sí que se queda uniforme, ese difuminado se queda uniforme, pero igualmente tienes que ser un poquito rápida. No es que tengas muchas destrezas, pero bueno, en el momento en que tú lo aplicas y empiezas a difuminarlo te lo permite, pero a ver cómo os explico, tarda menos en secarse que este, ¿vale? Este se seca mucho más rápido, este tarda menos en secarse, con lo cual te da un poquito más de margen de tiempo, es la diferencia que tiene. Por eso digo que tienen los tres puntos, porque si tú lo trazas y empiezas a trabajarlo, lo llegas a difuminar. Estos lápices tienen un pigmento buenísimo, ¿vale? Ese otro punto que os tengo que comentar, no sé si los tienen, me parece que los tienen también en negro, en marrón, hay muchísimo colorido, pero ya os digo que esto ya una vez que tú haces así, es que esto no se mueve, y luego a la hora de desmaquillarlo igual te cuesta, pero es porque el lápiz está sequito, ¿vale? Este color en concreto que yo he cogido es un color verde y, bueno, pues este verde solamente lo uso en verano, entonces, claro, si no le he sacado punta, bueno, le saco punta, pero lo dejo ahí tal cual, pues se seca, pero de normal, este he cambiado el color, ¿vale? He cogido el tono 04, que es el más famosito, el 03, perdón, he cogido el tono 03, que es el más famosito, porque es el marrón, veréis, y ya así, este sí que me permite difuminarlo, ¿veis? Lo difumino de manera rápida, ¿vale? Pero ya una vez que se seca, se queda ahí fijo y no se mueve, entonces, claro, pues este tipo de lápiz consigues una larguísima duración, como sombra base funciona fenomenal, porque ya os digo que os da un poquito más de margen para poderlo difuminar y conseguir una base de ahumados auténtica, y cuesta muchísimo desmaquillar, ¿vale? Esto cuando vayamos a desmaquillar con este tipo de productos, dejamos reposar la gasita o el apósito o el algodón que vayamos a usar, o el, bueno, pues lo que vayamos a usar para desmaquillar con un bifásico, lo dejamos reposar un poquito y ya luego a modo de arrastre, para no estropear, bueno, no agredir mucho la piel del parpado, que es una piel muy, muy finita. Finalmente os enseño de Maybelline, está un poco deteriorado, es un Crying Cold, esta línea de lápices también me gusta mucho, porque veis cómo se deslizan en la piel, se desliza súper bien, y este lápiz, por ejemplo, me gusta muchísimo para crear base de sombras, base de maquillaje, una sombra en crema, por ejemplo, se difumina también muy bien, te permite romperlo y difuminarlo, ¿veis? Este, pues es un poquito más que el de E.R. Pérez, que es este, es un poquito más que el de Bobbi Brown, ¿vale? Pero menos que el de Kiko, estaría en un intermedio, ¿vale? Es decir, es muy cremosito, igual que el de E.R. Pérez y el de Bobbi Brown, para tú poder difuminarlo en el sitio y crear una base de sombras, ¿vale? Pero luego también es fijo, pero con mayor tiempo, te da más tiempo para difuminarlo, más tiempo que el de Kiko. Entonces, bueno, pues es otro lápiz que está muy bien, y yo os digo, el de Maybelline es también una maravilla, este color es precioso, de hecho, bueno, me lo voy a sacar para usarlo, porque lo tenía como en el cajón de los olvidados. Y es un lápiz que uso yo mucho cuando quiero hacer maquillajes así en tonos bronces, dar un toco rojizo... Para la línea de agua, que no os he comentado, en la línea de agua, este, el 03 de Kiko, funciona también muy bien porque son de larga duración en la línea de agua, y este también, pero este, en la línea de agua, al ser una zona más húmeda, no aguanta tanto como el de Kiko. Es más similar en ese aspecto, es más similar al de Bobbi Brown y al de Ere Pérez, ¿vale? Pero bueno, una vez que ya se seca, no se fija del todo, porque no se fija del todo como el de Kiko, es decir, que es más movible, pero deja un poquito teñido la piel, ¿vale? Así que estos son los lápices que yo, yo he probado muchísimos lápices, evidentemente, pero no los tengo todos aquí. Entonces, los que yo tengo ahora mismo al uso, son los lápices que, bueno, pues a mí me gustan. Por ejemplo, de MAC, el Kofi de MAC, es un lápiz que a mí me gusta muchísimo, pero es un lápiz que lo uso en la línea de agua, tengo que sellarlo con sombra, porque no me aguanta mucho, la verdad es que me aguanta súper, súper, súper poco. Este es el Kofi, este es el Eye Pencil Crying, bueno, os lo pongo por aquí. También estuve usando, ahora mismo no me acuerdo, pero yo he usado un lápiz negro de MAC, que me ha gustado mucho, pero se me soco súper rápido. Entonces, dejé de comprar lápices de ojos de MAC. El Kofi es más seco, ¿vale? Se extiende bien, se trabaja muy bien, pero es más sequito. Entonces, como base de sombras, perfecto. Línea de agua, si el ojo es muy lloroso, no te va a aguantar mucho. Pero como base de sombras, funciona muy bien. Como eyeliner para intensificar a ras de las pestañas, también, para difuminar en el sitio, también. O sea, ¿veis? Es más sequito que los otros. Es muy similar, por ejemplo, al de L'Oreal, que yo os lo comparé en las redes sociales. El de L'Oreal y el de MAC son muy similares. Por eso no, vamos, hablo ahora de él, pero no lo he mencionado antes por eso, porque son muy, 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 muy parecidos. Entonces, claro, el de L'Oreal, que me costó unos 7 euros, y el de MAC, no sé si son 17, por ahí, o 18, no lo recuerdo muy bien. Pero vamos, hay una diferencia entre 10, 12 euros en precio, ¿vale? Entre estas dos marcas. Y nada más. Yo espero que os haya... Tengo una mesa muy grande y muy alta, y me siento que parece que estoy dando las informaciones, las noticias en el telediario. Rodrigo, el pobre, está más alto y está más encorvado. Lo que hace es estirarse la espalda. Pues nada más que este es el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, que os resulte de utilidad, que os aporte algo nuevo. Si conocéis algún producto que yo no haya mencionado y que pueda servir al resto de la comunidad, por favor, dejarlo en comentarios, que así lo leemos entre todas. Y así compartimos y nos ayudamos una a otra. Que esto es lo guay de esto. Y nada más, que nos vemos en un siguiente vídeo. Os dejo todo en la cajita de información, ¿vale? Muchos besos. Chao.